Todos los sectores de la oposición firman una suerte de preacuerdo. Está hablando uno de los referentes, en este caso el señor Martín Burr Artaza. Creemos luego en la única verdad, que haya un solo movimiento. Eso no va con él, ¿verdad? Entonces, mucha gente dice una bolsa de gato. No, este es el soquí que hay en la democracia, ¿verdad? Se discute, el otro quiere venir, el otro no quiere venir. Pero al final sabemos de que la gente que está gobernando el Paraguay lo hace pro bolsillo. La gente que gobierna el Paraguay lo hace para beneficiarse ellos, ¿verdad? Y realmente es una vergüenza cómo están manejando. ¿Verdad? Robaron en pandemia, ¿verdad? La policía en el Paraguay no le escolta a los estudiantes de noche cuando van de la facultad, cuando van a sus casas para que no les roben la mochila y el celular. La policía le escolta a los contrabandistas, ¿verdad? En tres palabras, ¿cómo definiría su candidatura y cómo gobernaría en caso de ganar? Sí, en tres palabras. Convicción de que lo merecemos, unión y un plan de acción que responda a las necesidades del pueblo. ¿Cómo se define este domingo su candidato único? ¿Ustedes creen que después de eso podría sumarse también? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hay mil temas en que estamos de acuerdo. A lo mejor en el tema mil uno, mil dos, a lo mejor no estamos de acuerdo. Pero ¿qué es lo que es tanto? Si acá nosotros tenemos un problema grande de deserción escolar. De que a mí no me importa de qué partido son. Hay criaturas que no se van a la escuela. Es el tema. Lo otro es un gran ley. ¿Y el semáforo qué te dio? Bueno, el semáforo es una herramienta que le permite empoderar a las familias. Es una herramienta que le permite a la familia tomar conciencia de sus prioridades y responder afirmativamente dos preguntas. ¿Vale la pena superarme y seré yo capaz de superarlo? ¿Vale la pena arreglarme los dientes? ¿Vale a generar más ingresos? ¿Cuidar a mi familia? Es de motivación. Y el seré yo capaz de hacerlo es de capacitación. Entonces nosotros tenemos que empoderar al pueblo paraguayo, empoderar a las amas de casa, empoderarnos todos de que sí lo podemos hacer. ¿Hay plan de acción ahí? Plan de acción. Plan de acción. Pero el tema de la convicción, la motivación, tiene que ir adelante. Porque si acá no hay un ánimo de armar equipo, no va a funcionar. Tiene que haber un ánimo. ¿Vale? No tiene que haber ningún pocane, no tiene que haber nadie que se haga letrado. Tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa, escucharnos. Amor al prójimo. Un resumen, Martín Burgo, relacionado a este evento. Sí, acá en el partido liberal radical, en el partido federalista, vinimos aquí como precandidato a la presidencia por el partido liberal radical auténtico, acompañar esto que decidió la concertación, ¿verdad? La concertación la decidió la convención del partido en CACUP, estamos todos de... Yo hablé con el doctor Efraín Alegre, le dije que hay que crear una mesa de precandidatos, no solamente de presidentes de partido, porque los que van a hacer los renunciamientos son los candidatos. Entonces, juntarnos todo, un tribunal electoral independiente que le dé confianza a todo el mundo. Entonces, realmente hacer una mesita, una reunión de todos los precandidatos, a ver si los podemos poner de acuerdo. Pues si no, cada uno va a ir por su lado y ahí va a fracasar la... ¿Va a darse la anhelada unidad en el partido liberal? Absolutamente, absolutamente, claro que sí. Pero no se tiene que malinterpretar la unidad. La unidad se logra después de las elecciones contra un adversario común que es los sinvergüenzas que están en el gobierno. Y digo esto porque yo sé que hay mucha gente colorada que quiere también el cambio, que está también muy desilusionada. O sea que tenemos que unirnos del partido liberal, tenemos que unir la oposición, tenemos que traer a los colorados que quieren el bien del país y el cambio y hacernos cargo de esta crisis que tenemos en el Paraguay. Hoy se mencionaba de que sería un posible candidato a la dupla con usted, el señor... Bueno, uno de los tantos precandidatos a la presidencia de la República, el señor Martín Burr, en esta firma de preacuerdo de varios sectores de la...